Noticias Colombia 2022. Atención. Un fuerte accidente de tránsito se presentó en Manrique Central, nororiente de Medellín, este sábado 30 de julio en horas de la tarde. Fue provocado, según la Secretaría de Movilidad de Medellín, por dos buses que colisionaron y se llevaron a su paso dos carros que se encontraban estacionados. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se presentaron personas lesionadas de gravedad y al parecer todo ocurrió porque uno de los buses se quedó sin frenos. Yo digo que es mejor siempre antes de salir dar una revisión previa a cualquier medio de transporte para así tratar de evitar tantos accidentes en las vías. Muchas gracias por seguirnos y cuéntanos qué opinas de esta noticia y quedamos en contacto.